Ríe, ríe mi corazón Ríe, ríe mi corazón El mundo es un destenal, que está mezclada con llan Ríe mi corazón Vamos a ver El mundo es un destenal, que está mezclada con llan Ríe mi corazón Lo sé, ya no me hagas el olvido Cuando vos te quieren tanto Más bien aumenta el cariño Cuando te tiempos te ven Ríe, ríe mi corazón Más bien aumenta el cariño Cuando te tiempos te ven Ríe, ríe mi corazón Ríe, ríe mi corazón Ríe, ríe mi corazón Mi engaño Mi llorar Triste descontruzuelo Las penas me han traicionado Vale ser desgraciado Llora, llora Corazón Las penas me han traicionado Hayствие de desgraciado La penas me han traicionado De las penas que han traicionado, al ser de la tierra llora, llora el corazón.